Y los países de la región tienen grandes desafíos en el fortalecimiento de la libertad de expresión. Así lo aseguran el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y el Relator Especial para la Libertad de Expresión. Pasado, el Relator de Libertad de Expresión de la OEA documentó 22 asesinatos de periodistas y hemos documentado más de 170 asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en la región. Y obviamente la violencia contra periodistas, en los casos de México, de Guatemala, de Honduras. Ahora lamentablemente hemos tenido que lamentar un fallecimiento, un asesinato en Nicaragua. Y por otra parte, leyes que intentan ser novedosas, pero que son restricciones a la libertad de expresión en el mundo internet, online, como la ley contra el odio de Venezuela, que tiene unas figuras tan amplias, vagas y ambiguas, que permite criminalizar cualquier tipo de expresión de interés público, legítima, que puedan hacer los medios. Y la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras coincide con el Relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a que la hostilidad frente a los medios de comunicación, alentada por ciertos dirigentes políticos y el deseo de los regímenes autoritarios de exportar su visión del periodismo, amenazan las democracias. Según Reporteros Sin Fronteras, Costa Rica se encuentra entre los 10 países del ranking mundial, que respeta el derecho a informar y estar informado, ya que cuenta con un sólido marco legal en materia de libertad de información, mientras que México, donde 11 periodistas perdieron la vida el año pasado, se convirtió en el segundo país más mortífero para la prensa en el mundo.